Yeah 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 Got young flax good again Ayer me tiró a mi mamá, be shut up Ayer me tiró a mi mamá, be shut up Ayer me llamó NX y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago al duro pero por nada lo olvido Un colito así ya nieve y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien La hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el tiro pero por nada lo olvido Un culito así en el fin no lo consigo Nos hicimos mal, velo tan bien La hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sex Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora ya no estamos juntos, algo más lo siento extraño Siento que mejor no te va a mentir en nada